¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que tenemos acá es una mezcla de maicena con agua que tiene un colorante verde, que por eso está verde, no es que la maicena sea verde. A la que llamamos idóneo y no es idóneo toniano. Porque cuando yo le pego o cuando con el E, no sé, quiero levantar de golpe, se comporta como solo. Pero cuando meto la mano despacito o revuelvo despacio, se está comportando como un líquido. A diferencia del agua, que si yo la hago, revuelvo despacito, revuelvo fuerte, cuando levante la mano, siempre va a ser líquida. A esta la llamamos fluido newtoniano, en honor a un señor Isaac Newton, que formuló que la viscosidad de las cosas me iba a cambiar. Otra cosa que se puede ver es, en esta palangana grande, si yo la muevo así, muy rápido, si fuera agua esto se volcaría, ¿no? Sí. Pero esto no se vuelca. Y si la golpeo, casi no salpica. Casi. Casi. Otra cosa que se puede ver es, si es que yo levanto con la cuchara, No cae como chorro con el agua, cae como unas serpentinas y va como si estuviera danzando. Ahora te voy a mostrar otro fenómeno más, de nuestra mezcla de maicena, en un parlante que tenemos acá al costado. Bueno. Lo que tenemos acá es, un parlante, un buster, igual que de música. Que agarra el chico ahí. ¿Me atiendes? Me voy a dar de vuelta. No me siente. Ahí está. ¿Pero es que si yo le cambio la frecuencia? Eso pasa cuando está más agudo. Y ahí está más claro. Y voy a tirar nuestra mezcla rara. Y darle a caer porque bueno. No se va a tirar una mujer. Y lo va. Y lo voy a apreciar con este comportamiento raro también. lo que está pasando aquí es el parlante como un avionando está pegando pretendido volver a nuestra mezcla de maestros en el agua entonces como la maestros se quería volver sólida cuando sola golpeaba pero como el espaciado se haces soledad y se observa y se comportamiento de un bonito seré de duvalos de los pares de estados y como su moto la pongo más aguda 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 otra cosa que te puedo mostrar es que allá hay una pileta sobre la que por ahí nuestro amigo va a caminar o así no puedo caminar yo porque como te veníamos diciendo estas cosas se vuelven más sólidas cuando le aplicas presiones entonces si yo saltara sobre eso en un principio debería poder caminar me voy a descansar así va el sucio la maicena lo que tenemos acá de vuelta es una pileta llena grande de maicena con agua es lo mismo que teníamos allá de vuelta si yo no sé mezclo despacito parece líquido pero si le aplico fuerza o la trato de levantar es como un sólido pero si la dejo de aplicar fuerza se me cae así que ahora voy a caminar sobre esto si me quedo quita me hundo y bueno es esto se dio el chavo chau Gracias.